Están siguiendo esta señal o que se van a enterar de esta importante noticia que les estamos brindando desde la universidad. Para nosotros es realmente muy agradable el poderles compartir que a partir del 21 de octubre hasta el 25, desde el 21 al 25 de octubre, estaremos compartiendo con ustedes la décima edición del Festival de Teatro en la que vamos a tener realmente una amplia agenda toda una semana en la que ustedes podrán disfrutar de obras de teatro, tendremos talleres, tendremos conferencias y tendremos también cineforo. Entre las obras que vamos a presentar se destaca Guaraguau, La Mujer del Proceso, Chicago, El Teatro de las Maravillas, Los Legítimos Lagarteros, tendremos también Lunáticas que nos llega desde Quito, Los Cuentacuentos, 4.500 Corazones, El Daño que hace el Tabaco y Tartufo, que es una de las últimas producciones que nació, emergió desde las cátedras de la carrera de Artes Escénicas de nuestra querida universidad. Asimismo es importante que la colectividad conozca que tendremos talleres que son gratuitos, que es abierto no solamente para los estudiantes, sino también para la comunidad en general. Así que allí tendremos talleres de teatro, tendremos también talleres de ballet, teatro físico y para los docentes de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo vamos a tener un taller de ritmos tropicales. Asimismo es importante que puedan conocer sobre las conferencias que vamos a tener sobre esgrima escénica, imagen del actor y canto lírico y por supuesto el cineforo sobre la película Esperando la Carrosa, que también es parte de la agenda de la décima edición del Festival de Teatro. La invitación es abierta a toda la comunidad, es muy importante que sean parte de estas actividades artísticas y culturales que no tienen ningún costo, que lo único que se necesita es la motivación y el deseo de venir al teatro de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo para que ustedes puedan disfrutar de estas actividades que vamos a tener durante una semana desde el 21 al 25 de octubre. Dos importantes eventos que realizan los docentes y sobre todo a ustedes, colegas periodistas, y a través de ustedes a nuestra audiencia, a las personas que están siguiendo esta señal o que se van a enterar de esta importante noticia que les estamos brindando desde la universidad. Para nosotros es realmente muy agradable el poderles compartir que a partir del 21 de octubre hasta el 25, desde el 21 al 25 de octubre, estaremos compartiendo con ustedes la décima edición del Festival de Teatro en la que vamos a tener realmente una amplia agenda toda una semana en la que ustedes podrán disfrutar de obras de teatro, tendremos talleres, tendremos conferencias y tendremos también cineforo. Entre las obras que vamos a presentar se destaca Guaraguau, La Mujer del Proceso, Chicago, El Teatro de las Maravillas, Los Legítimos Lagarteros, tendremos también Lunáticas que nos llega desde Quito, Los Cuentacuentos, 4.500 Corazones, El Daño que hace el Tabaco y Tartufo, que es una de las últimas producciones que nació, emergió desde las cátedras de la carrera de Artes Escénicas de nuestra querida universidad. Asimismo es importante que la colectividad conozca que tendremos talleres que son gratuitos, que es abierto no solamente para los estudiantes, sino también para la comunidad en general. Asimismo es importante que la colectividad conozca que tendremos talleres que son gratuitos,